Muchos países alrededor del mundo se han comprometido a avanzar hacia la cobertura universal de salud, la CUS, que implica prestar todos los servicios de salud que la gente requiere con calidad y sin causar penurias financieras. Pero estamos aún lejos de alcanzar esa meta. Millones de personas tienen grandes dificultades para acceder a los servicios de salud prometidos por sus gobiernos o enfrentan serios problemas financieros para obtener los servicios y las medicinas que necesitan. Estas situaciones ocurren no solo por falta de recursos para la salud, sino por grandes ineficiencias en el gasto del sector y se estima que cerca del 40% de los recursos se desperdician por esta razón. ¿Te imaginas que podría lograrse si se disminuyen esas ineficiencias? El curso masivo abierto en línea, ¿Qué financiar en salud y a qué precio? aborda este desafío. De la mano de los mejores especialistas del mundo en priorización explícita en salud, planes de beneficios y herramientas de regulación de precios de medicamentos, quienes, desde múltiples perspectivas y experiencias, te ayudarán a tomar decisiones informadas de cobertura de salud y de regulación de precios de medicamentos, contribuyendo para ayudar a los países a avanzar hacia la CUS y lograr más salud para la población. Te invitamos a registrarte para participar en este MOOC.